El lago Titicaca es el principal del país, debido a que es fuente de vida y cultura, porque conforma una gran cuenca compartida con Bolivia por su diversidad biológica e importancia socioeconómica. Por todo ello, el Perú a través de la Comisión Multisectorial, con sus más de 20 instituciones, está fortaleciendo las medidas de prevención y recuperación ambiental del lago Titicaca y sus afluentes. El primer avance importantísimo ha sido el poder juntar, sumar las diversas fuerzas y capacidades de los diversos sectores, gobierno regional, municipalidades, es decir, todos los que tienen que hacer y concretar acciones en relación a la recuperación del lago están presentes en la Comisión, todas las provincias de Puno, y que permitirá efectivamente manejar esto de manera integral. Con el propósito de reducir los vertimientos insuficientemente tratados de aguas residuales domésticas al lago, se llevará a cabo la puesta en funcionamiento de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales para la cuenca del lago Titicaca. Esto es promovido por el Ministerio de Vivienda y Proinversión, a través del innovador mecanismo de las alianzas público-privadas cofinanciadas, con un presupuesto estimado de 437 millones de dólares. Y para reducir la inadecuada disposición final de residuos sólidos en esta misma cuenca, se está avanzando con la ejecución de cuatro proyectos de gestión integral de los mismos en las ciudades de Puno, Ilave, Asángaro y Juliaca, a través del Programa de Gestión Integral de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, con una inversión de alrededor de 38 millones de sólidos. Adquirir todo un pool de equipos de recojo y barrido de la basura, así como también la construcción de una planta de tratamiento, de clasificación de los residuos sólidos, y otro proyecto que va también dentro de este proyecto grande, acerca del cierre del botadero actual, para que nosotros podamos tener un manejo adecuado, desde el barrido hasta la disposición final de los residuos sólidos. También se está llevando a cabo la formación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del Lago Titicaca, y el diseño del Plan de Gestión de la Cuenca, con un fondo inicial de 146 mil soles, para alcanzar este importante hito en la gestión concertada del lago. En este humedal, reconocido por la Convención de Ramsar en enero de 1997, se encuentra la Reserva Nacional de Titicaca, donde el CERNAMP ha formado 16 comités de gestión y vigilancia del área, con pobladores locales quienes, junto a 65 guardaparques comunales y 10 colegios con brigadas ecológicas, la conservan frente a las amenazas de contaminación. Si no se pone freno a este proceso de contaminación, nuestra biodiversidad puede estar seriamente afectada. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas ejecutará el cierre de 5 pasivos mineros, cuyos relaves impactan actualmente el lago, reduciendo considerablemente el vertimiento de aguas ácidas a los cuerpos de agua de la cuenca. El Ministerio del Ambiente, a través de su programa de prevención y recuperación ambiental de sitios contaminados y áreas degradadas por la minería ilegal e informal, vienen trabajando en la implementación de un sistema de identificación, categorización y priorización de áreas afectadas en diversas zonas de Puno, como Ananea y Cojata. Este proyecto ya se ha iniciado y sus primeras actividades de campo están previstas para comenzar la segunda quincena de agosto del 2015. Lo que queremos es sensibilizar a la población sobre la responsabilidad ambiental que debe tener cada uno de los ciudadanos. La ciudadanía es fundamental para lograr estos avances. Así, un grupo de jóvenes organizados viene impulsando jornadas de limpieza del lago Titicaca, involucrando la participación ciudadana de diversos lugares del país. Y una organización civil local apuesta por el monitoreo y la vigilancia ambiental participativa. De esta manera, Estado y sociedad civil se unen para mejorar el ambiente del lago Titicaca. Yo siento orgullo de estar ahorita limpiando el lago, porque yo creo que la gente va a tomar conciencia. Simplemente a no solo pensar, sino también a actuar. Impulsar a que cada uno tenga un compromiso con el medio ambiente. Estamos a tiempo, pero no podemos postergar más inversiones efectivas para la recuperación y prevención ambiental del lago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!